Nosotros en septiembre comenzamos a trabajar este tema, hicimos varios Zoom, donde participaron médicos, usuarios habituales de nuestra ciudad, legisladores de otras provincias y de otras ciudades, con el fin de poder armar nuestro propio proyecto de ordenanza, que lo hemos presentado, como recién decía, en septiembre del año pasado. Está en la Comisión de Salud y estamos esperando que se trate cuanto antes. El fin de este proyecto es convertir en ordenanza la adhesión a la ley provincial y por ende a la ley nacional y después regular en nuestra ciudad, es decir, en la jurisdicción de la ciudad de Resistencia, cómo se va a manejar esto tanto del uso como del cultivo del cannabis. Y de ahí, lo que vos recién decías, la creación de un registro donde lógicamente se va a mantener la privacidad, el secreto, digamos, de quienes lo cultivan y de quienes lo consumen, porque esto sería solamente un insumo interno del municipio para poder llevar adelante el contralor fundamentalmente de la plantación y posterior elaboración del aceite de cannabis medicinal. Nuestra propuesta también es crear un consejo asesor donde integren médicos, especialistas en el tema, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta situación de cannabis, también gente del ANMAT, del INTA. Y el fin es proponer y fomentar la investigación tanto de su cultivo como de su producción en aceite y para poder seguir investigando también a qué otras enfermedades o patologías se puede aplicar. Y la idea es que el órgano de aplicación de esta ordenanza sea justamente la subsecretaría de salud que tiene nuestro municipio, que fue creada en esta gestión, que está a cargo del doctor Obregón, que es una persona muy responsable y muy estudiosa en lo que a medicina se refiere, que yo creo que es un muy buen perfil para llevar adelante la aplicación de este instrumento legal. Bueno, la verdad que los testimonios fundamentales son de aquellos que usan el aceite de cannabis, que tienen enfermedades terminales o enfermedades crónicas, que ven que esto es un placebo y que realmente mejora muchísimo su calidad de vida. Yo creo que esto es fundamental. Creo también que los legisladores tenemos que despojarnos de ese miedo que tenemos de asociar el aceite del cannabis con la marihuana y con el uso ilegal de la marihuana y justamente tenemos que romper con ese mercado negro que está establecido, porque es una realidad, la tenemos que asumir, y poder regular el cultivo y la producción del aceite de cannabis en nuestra ciudad. Yo creo que esto es lo principal. Y lo que me llama mucho la atención y me preocupa es que algunos tienen poder adquisitivo para poder comprar este aceite, ya sea en el exterior o aquí, pero de gente que realmente sabe de producción del aceite. Pero ¿y qué pasa con aquellos que no tienen esa posibilidad? Tienen que transcurrir sus enfermedades de una manera más dolorosa, mucho más sacrificada y que afectan tanto al paciente como a la familia, a los que lo rodean. Por eso yo creo que es importante que cuanto antes saquemos este proyecto y se pueda implementar, vamos a llevar la solución a muchas personas que lo están esperando. Está en cartera en la Comisión de Salud. Lamentablemente ahora nos está reuniendo la Comisión de Salud en la Municipalidad. Espero que pronto lo haga. Sé de algunos concejales que me van a acompañar con votando este proyecto porque entendemos que es necesario y porque creo que en mayor o en menor medida todos tenemos contacto con estas personas que transcurren una enfermedad tan terminal en muchos casos y que necesitan de la regulación de esta situación. Yo no entiendo cómo nosotros como ciudad todavía seguimos dando vuelta con este tema cuando por ejemplo en el Hospital Garrahan utilizan el aceite de cannabis, por ejemplo, en una de las tantas patologías, es para aquellos niños que tienen trastornos del espectro autista. O sea que no es un invento ni es una cuestión que surgió ahora porque está de moda, sino porque efectivamente tiene muy buenos resultados.